Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar en el estudio de MBM Noticias a Juan Carlos García Márquez, presidente de la AC Alas en el Corazón. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Sabemos que tienen un evento importantísimo en puerta. Sí, efectivamente. Fíjate que cada año ya se ha vuelto traición en nuestro equipo, en el equipo Alas en el Corazón, realizar un evento festivo con motivo de esta época tan bonita que a la mayoría nos gusta, que son las fiestas de sembrinas. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción, vamos a llevar a cabo nuestro festejo navideño con nuestros líderes, amigos de las diferentes colonias de Santa Lucía del Camino. Mucha gente que ha venido con nosotros caminando, colaborando a través de este año, de los años pasados. Y pues bueno, un motivo para festejar, no dejamos pasar y en esta ocasión pues vamos a tener esta festividad el día 20, el viernes 20 de diciembre, en punto de las 7 de la noche, en la calle de Hornos, 408, en Santa Lucía del Camino. Vamos a tener ahí un festejo navideño muy importante, es un evento familiar, donde las personas van a poder acudir con sus familias, con sus hijos. Vamos a tener la presencia de Santa Claus en persona, vamos a contar con la amenización de la banda Tierra Mojada, de nuestros amigos de la banda Tierra Mojada, que nos van a acompañar ahí para pasar un rato agradable en familia. Y pues bueno, por supuesto que vamos a degustar de algunos platillos ahí como pozole, va a haber dulces para los niños, en fin. La idea es que pasemos un rato agradable, convivir cuando hay estas fechas que es de pasarla bien, pues yo creo que hay que hacerlo en familia. Y ese es el motivo por el cual vamos a realizar esta actividad. Y para las personas que quieran acudir a este evento, ¿qué deben hacer? ¿Es un evento gratuito o hay que llevar algo? Es un esfuerzo ciudadano de este grupo de Alas en el Corazón. Somos alrededor de 20 ciudadanos que estamos organizados en esta AC. Y uniendo fuerzas, pues logramos realizar esto para todas las personas de Santa Lucía del Camino, que no tengan alguna actividad ya programada. Pues bueno, que se den cita con nosotros el día viernes 20, en punto de las 7 de la noche. Lleven a los niños para que se tomen la foto, ahí van a poder dejar su carta a Santa Claus, ¿verdad? Y en fin, no necesitan llevar absolutamente nada, por supuesto ir bien abrigados porque ahorita nos está ya pegando el frío. Y pues con muchas ganas y toda la actitud de pasar un rato en familia y agradable. Está increíble, entonces platíquenos, queremos conocer más, ¿cómo es que surge esta AC Alas en el Corazón? Sí, por supuesto, mira, somos un grupo de ciudadanos organizados. Nosotros hemos venido desarrollando diferentes actividades con el fin de apoyar a nuestros conciudadanos. A lo largo de este año hemos realizado diferentes actividades como son cursos de panadería, hemos iniciado otro tipo de cursos como es desarrollo de actividades para las mujeres que puedan aprender actividades, de elaborar cosas en la casa, cosas simples como cambiar un foco, una llave. Hemos venido desarrollando pláticas con los ciudadanos, en fin, diferentes actividades que ha desarrollado el grupo de compañeros en el que nosotros somos parte y pues eso es lo que hemos venido haciendo en este tiempo con este grupo de ciudadanos. Perfecto, pues ya para finalizar, ¿puede regalarnos una invitación? Claro que sí, los esperamos a todos en punto de las 7 de la noche. La cita es en la calle de Hornos, 408, aproximadamente unos 200 metros de Avenida Ferrocarril. Asistan con toda su familia, vamos a tener la presencia de Santa Claus, vamos a tener la presencia de nuestros amigos de la banda Tierra Mojada, vamos a tener a muchas personas que nos van a estar ayudando, va a haber platillos, va a haber dulces, va a haber sorpresas para todos nuestros invitados y todos nuestros amigos de Santa Lucía del Camino. Juan Carlos García Márquez, presidente de la AC, Alas en el Corazón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ver el video.